Hola, ¿cómo andan mis queridos hermanos? Hoy vamos a ver las personalidades que podemos encontrar en el ser humano. Y lo vamos a dividir en dos. Por un lado, vamos a ver a las personas que tienen un carácter introvertido y por otro lado, el carácter extrovertido. Esto tiene que ver con la personalidad y el temperamento de las personas. Bueno, vamos a ver en qué se basan los introvertidos. Los introvertidos son personas que piensan en sus sentimientos y que viven un mundo interior. Son personas que no se pueden adaptar fácilmente en el contexto social. Generalmente vamos a encontrar personas que son tímidas. Vieron que muchas veces decimos que hay personas que les cuesta hablar. Si se les habla y están frente de personas, se empiezan a sonrojar, se ponen nerviosos. Vamos a ver que esto también lleva y trae ansiedad. Y por eso viven un mundo donde el introvertido no quiere llamar la atención, la pasa mal con gente. Y bueno, por otro lado tenemos a los extrovertidos. Los extrovertidos son personas que son muy sociables. Son personas que no se sienten incómodos. Es más, se sienten muy cómodos en el contexto social, delante de personas. Y vemos que se pueden comunicar fácilmente. Y son muy sentimentales en el sentido de que cuando sienten algo, lo expresan fácilmente. Entonces ahí tenemos dos tipos de carácter. Entonces nosotros rápidamente nos vamos a encasillar entre los introvertidos. Que los introvertidos, yo me caracterizo más por introvertido que extrovertido. Y siempre vamos a tender a usar colores oscuros, una remera negra, una remera azul, un pantalón clásico. Nada raro porque queremos pasar desapercibido. Esto es lo que hace el introvertido. Pero los extrovertidos se van a sentir cómodos con alguna zapatilla flúor, si tienen que utilizar una remera roja y llamar la atención. No tienen ningún problema. Y esto no significa ni de que esté bien ni de que esté mal. Solamente tiene que ver con personalidades y con el carácter. Y ahora vamos a ver una película muy linda que todo el mundo la conoce, que se llama Volver al futuro. Y vamos a tomar el ejemplo del carácter de algunas personas. Y lo vamos a dividir en dos. Los introvertidos por un lado y los extrovertidos por el otro. Así que comenzamos. Bueno, acá tenemos lo que es la película de Volver al futuro, donde vemos a Martin, que es Michael Fox, que se encuentra con su padre en el pasado. Pero vamos a ver el temperamento de su padre, que se llama George McFly. Y vamos a ver cómo actúa y nos va a demostrar lo que es el carácter y lo que es el temperamento introvertido. Bueno, fíjense que rápidamente estamos viendo de que le está diciendo de que invite a salir a una chica. Y ella dice, ¿qué estás diciendo? Se pone nervioso, se pone mal. Los que tienen un carácter introvertido tienen estas características de que no se pueden desenvolver socialmente. Tienen mucho miedo al rechazo, al que dirán, a ser objetos de burla. Entonces prefieren decir todo que sí, prefieren decir todo, seguir la corriente y quedar en una posición inactiva. Por eso acá estamos viendo de que se pone nervioso porque tiene que ir a seducir a una chica. Lo que sea, George, lo que sea natural, lo primero que te venga a la mente. ¿Vieron lo que está diciendo Michael Fox? Eso es lo que actuaría un extrovertido. El extrovertido no tendría problema porque iría, hablaría y diría lo primero que se le pasa a la cabeza. Y no tiene problema al rechazo, no tienen problemas a ser objeto de burla, incluso se ríen de sí mismo. Los extrovertidos tienen un carácter muy lindo de que se desenvuelven fácilmente en el contexto social. Pero para el introvertido es muy difícil. Esto, por ejemplo, es muy difícil para este hombre. ¡Nada me viene a la mente! ¿Vieron? Se ponen nerviosos. Nada me viene a la mente. Se ponen nerviosos y no pueden salir de esta situación porque ellos viven un mundo sentimental y se bloquean. Esto es muy común en los introvertidos. Entonces acá vamos a ver que ellos huyen a las charlas, los introvertidos huyen al hablar socialmente. Vemos que no se acercan a conocer personas, les cuesta mucho hacer amigos, conocer gente. Prefieren tener su grupo de amigos de toda la vida que conocer gente nueva. Vemos que ellos se apartan y se sienten solos en el medio de la multitud. Acá estamos viendo una situación donde se siente muy incómodo. Dile que el destino los ha unido. Que ella es la chica más hermosa que has visto en el mundo. Bueno, fíjense que también los introvertidos tienen que tener todo calculado y tienen que tomar nota de todo. Obviamente, acá estamos viendo de una manera literal que toma nota. Pero los introvertidos tienden a pensar mucho en lo que van a decir. Por eso premeditan antes, por eso están antes de hablar. Piensan todo lo que van a decir, incluso de una manera muy ordenada. Por eso estamos viendo que es muy normal de que los introvertidos actúan de esta manera. Bueno, fíjense que acá está entrando en escena George McFly, pero es un lugar donde él no quisiera estar. Realmente, es un lugar donde él preferiría estar en un lugar donde esté apartado, solo y que nadie lo vea. Pero bueno, se está esforzando para poder encajar en esta situación. Dame un vaso de leche con chocolate. Bueno, acá estamos viendo la escena que para tomar ánimo, para animarse, hablar es como que, si bien está tomando una chocolatada parece, es como que necesita como algo que lo pueda ayudar a salir de esta situación de timidez. Esto es muy común, por eso vamos a ver muchas veces que personas que cuando van a bailar y quieren conquistar y seducir a alguna chica, tienen que emborracharse, o se tienen que drogar, o tienen que utilizar algo para poder desenvolverse de una mejor manera. Algo así estamos viendo. Porque esta no es su hábitat. No se sienten cómodos, se sienten observados. Un rechazo los puede traumar, los puede dejar en una situación de vergüenza, los pueden dejar en una situación vulnerable. Y vamos a ver que se termina utilizando mecanismos de defensa, que es la timidez. Un mecanismo de defensa es que yo no quiero que se burlen de mí, que no se rían. Entonces ni aparezco, ni hablo, y paso desapercibido. Lorraine, en mi densidad me ha fundido a ti. Bueno, fíjense cómo actúa el introvertido, que si bien se está animando y está dejando la vida en esta situación, metiéndonos en la película, obviamente, vemos que tiene que tener todo un libreto, tiene que tener todo anotado, todo detallista, porque son expertos en tener todo bajo control. Ahora, cuando algo se sale de control y la persona no lo puede controlar, el introvertido se siente mal, se siente como fuera de hábitat. Por eso vemos que el carácter de este tipo de personas es que no pueden desenvolverse con facilidad en los contextos sociales o con las personas. Pero bueno, ahí estuvimos viendo a George McFly como le cuesta el involucrarse, el hablar, el charlar, y muchas veces nos puede pasar. Yo tiendo un poco, por ahí no llevo a un nivel de timidez absoluta, pero sí que prefiero pasar desapercibido en una iglesia, en una facultad, en alguna escuela. Uno prefiere que no me hagan preguntas, acá estoy bien, tranquilo, no me hagan participar. Nos sentimos más cómodos de esta manera. Son temperamentos, son carácter. Por eso hoy estamos viendo Los introvertidos. Y para ir acorde a la película, vamos a ver también a Biff Tanner, que me encanta esta película, que siempre la veo con mis hijos. Y vamos a ver que en esta persona vamos a ver el carácter extrovertido. Vamos a ver a un líder, un líder negativo, pero vamos a ver cómo se comporta en el contexto social. Miren cómo Biff Tanner, antes de llegar, ya está llamando la atención. El carácter extrovertido son personas de que, antes de que lleguen, ya son el centro de atracción. Antes de llegar, ya se le escucha por hablar fuerte, por reírse fuerte, por hacer chistes, por estar en grupo. Siempre vamos a ver que el extrovertido llama la atención. Por eso acá estamos viendo que este muchacho Biff Tanner ni bien entró, y ya está llamando la atención. Fíjense cómo atrae las miradas de todo. De George McFly, de McFly, y de todo, que lo están siguiendo porque este es el carácter extrovertido. ¿Qué estás haciendo? Fíjense cómo Biff Tanner, cómo está parado. Se para de una manera imponente porque se siente cómodo. Se siente cómodo siendo el centro de atracción, que lo vean, que lo miren. Estas personas siempre necesitan tener todas las miradas sobre ellos. Por eso incluso cuando no se les habla, no se los festeja nada, se sienten incómodos también porque necesitan esa atención. Lo que estamos viendo también es que fíjense que tiene una camisa roja. Fíjense que, a diferencia de los introvertidos, que se visten de manera oscura, colores oscuros, azules, negro, acá estamos viendo que una persona extrovertida se viste con colores llamativos. Un rojo furioso, pueden usar zapatillas flúor, pueden utilizar un peinado raro, que incluso hasta quedar en ridículo, pero a ellos no les importa porque les gusta llamar la atención, se sienten cómodos en ese hábitat. Y fíjense que está rodeado de amigos. Siempre los extrovertidos son las personas. Acá estamos viendo un líder negativo, pero hay muchas personas que son líderes positivos, que son el centro de atracción, que le dicen vamos para acá, vamos para allá. Son los que dominan y son los líderes. Y siempre van a estar rodeados de personas. Como en este caso, acá lo tenemos a Beef Tanner. ¿Estás haciendo? ¿Beef? Oye, te estoy hablando, Backfly, insecto irlandés. Hola, Beef. Bueno, fíjense que lo que estamos viendo en Beef Tanner, que lo que siente, lo hace y lo dice. Fíjense que si bien es prepotente y es un líder negativo, estamos viendo que lo que siente va y lo dice. No le importa que lo estén mirando, no le importa quedar en ridículo, quedar como tontos, porque ellos actúan de esta manera. Y siempre lo vamos a ver acompañados de personas. Los extrovertidos les encanta y viven muy bien con el mundo social. Por eso los extrovertidos se llevan muy bien con trabajos que estén relacionados con vender, con hablar con personas. Siempre en el contexto social se sienten muy cómodos. Incluso en las empresas multinacionales que contratan gente para vender y marketing, buscan personas que tengan el carácter extrovertido, porque son los que se sienten cómodos para vender y para hablar con personas. Pero bueno, acá estamos viendo un líder negativo que le sale esa violencia, le sale esa ira y lo que sea, pero es lo que no puede controlar nada y todo lo que piensa o siente lo dice, aunque después se arrepientan. Bueno, acá estamos viendo, fíjense cómo Beef Tanner lo que siente lo hace. Quiere hacer chiste, le quiere pegarlo, que piensa rápidamente actúa. Y lo que estamos viendo en George McFly, lo que estamos viendo es que él se siente incómodo en esta situación, está siendo avergonzado, le gustaría por ahí que se vaya, o le gustaría enojarse o hacer algo, pero lo que estamos viendo es que no actúa, ¿por qué? Porque se siente incómodo. No ve la hora de que pase ese mal momento y volver a su situación de confort, que es un lugar donde nadie lo observe. ¿Se entiende? Me expulsarían de la escuela. ¿Y tú no quieres que pase eso, verdad? ¿O sí? Bueno, fíjense que realmente quisiera eso que le está diciendo, pero no lo hace y muchas veces el introvertido va a aceptar y va a ceder a hacer muchas cosas con tal de que no los hostiguen, que no los avergüences, que no les pongan... Entonces van a seguir la corriente para no quedar expuesto. Y ahí es donde estamos viendo estos dos carácteres, estos dos temperamentos que vemos que están en dos polos opuestos. Fíjense que Biff Tanner lo vemos rodeado de personas, actuando como quiere, los sentimientos son los que lo gobiernan. y lo que estamos viendo es una persona muy controlada que es George McFly. Pero también vamos a ver de que las personas que reprimen esos sentimientos, vamos a ver muchas veces que pueden llegar a explotar, como por ejemplo Moisés. Moisés en un momento se enoja con el pueblo rebelde y tira las tablas, se enoja. Y esto es lo que vamos a ver. Fíjense, por ejemplo, esto. Bueno, fíjense cómo las personas que tienen este temperamento, este carácter de ser introvertido, lleva un momento donde los hostigan tanto, se enojan tanto, que explotan. Y terminan sucediendo como estas cosas de que acá estamos viendo que le termina pegando una piña. Entonces acá estamos viendo lo mismo que, por ejemplo, el carácter de Moisés, como habíamos dicho. Pero bueno, es muy lindo analizar todo lo que son los carácteres y los temperamentos para saber dónde estamos parados. Y nosotros vamos a continuar porque no solamente vamos a ver los dos tipos de carácter introvertido y el extrovertido, sino que también vamos a ver cómo se subdividen y cómo son los temperamentos. Vamos a ver los hombres de la Biblia. Hoy solamente analizamos lo que son los carácteres extrovertidos. Yo sé que muchos dirán ¿en qué parte de la Biblia dice esto y lo otro? Son solamente carácteres que los estamos analizando para conocernos. Y vemos que tenemos fortalezas y debilidades y que las tenemos que trabajar y corregir y seguir fortaleciendo las cosas que estamos haciendo bien. Así que bueno, mis queridos hermanos, nos estamos viendo el próximo estudio y vamos a continuar con todos los temperamentos de los hombres de la Biblia. Que Dios los bendiga. Nos estamos viendo. Chau, 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 chau.